Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El costo de la renovación de la cédula de identidad pasará de 300 a 100 córtoas. En tanto, se extendió la vigencia de cédulas de identidad que vencían este 31 de diciembre hasta enero de 2018. El próximo lunes se realizarán dos actos públicos que darán inicio a la construcción del canal interoceánico. Los primeros trabajos consistirán en la ampliación de caminos para el paso de maquinaria pesada, según informó Telema Cotalavera, vocero de la Comisión del Gran Canal. En internacionales, un niño de 14 años que fue condenado a muerte es exonerado 70 años después de haber sido ejecutado. Una jueza de Estados Unidos aseguró que se trató de un caso de racismo y que no habían pruebas en contra del menor. En deportes, la selección alemana de fútbol cierra la clasificación anual de la FIFA en primer lugar. Por segunda vez, desde 1993, el equipo germano lidera este ranking. En fama, Natalie Portman aseguró que ha estado Star Wars casi arruina su carrera. La actriz dijo en una entrevista que obtuvo malas críticas por su actuación en la saga y que ningún director quería trabajar con ella. Para ampliar estas y otras noticias, visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.